Música Que machi es que tu me quieras como yo te quiero Luchar cada día y hacerte feliz Que machi poder expresarnos con una mirada Que diga te amo, te quiero a morir Que machi se siente ser enamorado Cuando andas clavado se siente bien chido andar desordinado Mi mente en la ausente viajando y viajando Y un poco alineado Pensando, 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 pensando en ti Que machi Que machi cuando ando pisteando, escuchando canciones Y me hablen de amores, me priamo por ti Que machi poder presumir ante mis amistades Que soy solo tuyo que vivo por ti Que machi Se siente ser enamorado se siente bien chido andar desordinado Mi mente en la ausente viajando y viajando y viajando Y un poco alineado Pensando, 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 pensando en ti Que machi Que machi Que machi Se siente estar enamorado Cuando andas clavado se siente bien chido andar desordinado Mi mente en la ausente viajando y viajando Y un poco alineado Pensando, 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 pensando y pensando en ti Y en mi Y en mi Y en mi Y en mi Y en mi